muy buenas a todos compañeros y compañeras de la comunidad blender hoy disculpad que estoy con una gripe tremenda en esta ocasión en esta ocasión quiero mostraros más que hacer un tutorial hacer una reseña de un addon bastante interesante me lo ha resultado y útil vamos a borrar esto podríamos haberlo hecho con la todo directamente y borrar vale llevo una gripe tremenda que pertenece como habéis visto en la cabecera es un addon que pertenece a la familia de las herramientas cat cat en inglés traducido al castellano son herramientas de diseño asistido por ordenador diseño gráfico asistido por ordenador vale y bueno podemos encontrar el mercado muchas herramientas entre ellas la más conocida autodesk autocad o archi cat y en este caso pues tiene cat para dejar surface y el box modeling lo veo muy socorrida la herramienta ya que nos puede sacar de algún que otro apuro yo es simplemente voy a simplificar el uso o lo que hace cada cada opción de las herramientas tiny cat y algún ejemplo muy rápido donde el resultado esta herramienta de especial interés vale vamos a crear por ejemplo un plano vamos a ponerlo en modo edición vamos a colapsar los vértices vamos al modo vista superior ortogonal para que trabajemos sobre las los ejes que nos interesan y x si es en perspectiva sabéis que nos va a producir efectos indeseados hacemos una construcción nos vamos a moda arista vamos a duplicar con doy por hecho que que ya sabéis duplicar todo esto y tutoriales bastante interesantes en internet nivel básico y mi intención es mostraros única y exclusivamente las virtudes que tiene bajo mi punto de vista de esta herramienta cat vale imaginaos que yo tengo me encuentro en esta situación voy a incluso voy a duplicar esto si me encuentro en esta situación en la que yo quiero que este vértice llegue hasta vamos a poner esto un poquito más este vértice intersecciones a este otro a esta otra a este vértice a esta lista vale la intersecciones y me mantenga este ángulo vamos a poner un ángulo un poquito más pronunciado así vale yo podría destruir si fuera horizontal y vertical no tendría ningún problema porque para destruir en vertical tengo puedo darle al eje que me interesa que sería el eje y en este caso y si quieres ir al horizontal pues x vale el eje x estupendo pero no es el caso vamos a borrar es también porque no hemos creado antes no es el caso yo lo que quiero es que mantenga el mismo ángulo es un ángulo difícil porque es un ángulo que no es ni recto ni horizontal ni perpendicular y lo tendría que hacer prácticamente a ojímetro con la herramienta g para que se mueva a lo largo de la lista ir controlándolo uno a uno luego este hacer lo mismo luego fusionar los dos y con muy poquita precisión y perdiendo mucho tiempo vale entonces esto es tan sencillo como seleccionar las dos aristas darle a la herramienta tiny cut en herramientas especiales encontramos el addon y te dice que con dos aristas de forma automática nos va a crear esas aristas que son necesarias en el punto de encuentro y nos va a crear un punto de intersección que es este lo es tan sencillo como eso que resulta que no quiero este pues este vértice pues lo disuelvo ya está es tampoco pues lo disuelvo bueno lo eliminó porque está al final y ya está ya los tengo vale tan sencillo como eso habéis visto esto es un ejemplo que estamos viendo sobre dos aristas dos segmentos en 2d pero bien se podría trasladar a un objeto que está en el aire en 3d es realmente realmente útil vale esta herramienta es muy útil sobre todo cuando estamos trabajando con ángulos voy de otra herramienta que veremos que cuando tenemos por ejemplo dos aristas esto tiene su utilidad vale y si habéis dado geometría pues hay aplicaciones matemáticas al respecto para hacer circuncentros y todo esto ortocentros circuncentros cositas de estas que es cuando nosotros tenemos la bisectriz de todo un polígono podemos crear podemos hacer que dentro tengamos la posibilidad de crear algo que se llama circuncentro con las bisectrices vale y encajará a la perfección una circunferencia de hecho vamos a hacerlo con las bisectrices yo os doy la las posibilidades que tiene esto y luego vosotros ya le dais la utilidad que consideráis oportuno y así vamos viendo cómo funciona esto tan y cat bisectriz ahí tenemos la primera que sería justo la bisectriz es para aquellos que no lo sepáis estas dos aristas conforman un ángulo justo el ángulo mitad vale o la mitad del ángulo y con este y este pues también la bisectriz me crea la verdad es que con dos bisectrices como veis ya tenía el punto de encuentro y entre estos puntos que son coplanares es decir que pertenecen al mismo plano en el eje z si os dais cuenta están en el mismo plano vale yo puedo crear una intersección que no lo ha creado porque esto no es como la herramienta joy que cuando nota una intersección o percibe una intersección o varias aristas que se cruzan intersección crean su propio vértice de corte o vértice de intersección pero sí que tengo una herramienta que te dice que de forma automática me cree o me localice o me ponga el vértice de intersección y también está en tinycat ahora si os dais cuenta sí que tengo ese vértice de intersección y yo puedo borrar ya las aristas estas que me sobran yo no las quiero para nada vale a ver si me deja a veces se pone de borde pero mira me carga las aristas y me cargado el punto y todo vale pues eches bien y me podría quedar por ejemplo con este punto o borrar este punto bien y ya sé que esto me va a garantizar vamos al cursor 3d vamos a situarlo en el cursor seleccionado el cursor activo que si yo describo ahora una circunferencia me da igual he puesto este para que tenga suficiente definición voy a poder hacer un circuncentro que esto es muy útil lo veis y donde toca poder por ejemplo eliminarlo por ejemplo si yo cojo esto y sé que intersección con esto lo veis pues me quiero un punto de corte puede parecer tedioso lo es no pero también es interesante saber que existe esta herramienta aquí intersecciona con esto pues yo me cojo aquí sé que intersecciona con que con con esto lo podría hacer a mano pero si tengo una herramienta para que lo voy a hacer a mano vale y luego vale y ahí me he creado esta figura y luego podría los vértices la verdad que los los podría aunque crea crea vértices voy a hacer que se unan estos esto por ejemplo lo bueno que tiene es que ya me ha creado si os dais cuenta con la intersección ya me ha creado el la unión esto lo podría borrar no lo podría hacerlo con control g y voy más rápido no vértices y ahí también este vértice sobra y aquí este vértice sobra bueno y aquí tenemos una figura que tenemos la garantía de que sí que interseccionado debe de interseccionar vale es la tangente estas aristas son tangentes hasta circunferencia vamos a crear una extrusión antes de hacer esto voy a seleccionarlo todo que lo tengo control v remove dobles me ha removido un montón de dobles que tenía ahí pero cuando tú seleccionas todo debería haber menos seleccionado hay que tenemos que tener la garantía que no lo selecciona todo y por ejemplo esta lista no sobra ya vale ahora sí y bueno pues tendríamos ahí una figura que concretamente esta lista es completamente tangente a esta vale con lo cual va a ser como una continuación de esta curva va a ser la continuación de esa curva para hacer continuaciones a curvas pues también nos puede servir esta herramienta vale más cosas imaginaos vamos a borrar esto no sé si me va a dejar así porque es la primera vez que lo hago imaginaos que yo voy a borrar esto y voy a borrar esto y voy a borrar esto y voy a borrar esto vale imaginaos que yo tengo esta circunferencia y a mí me gustaría saber cuál es el centro de esta circunferencia aquí porque ya lo tenía aquí pero imaginaos que yo que sé por la dimensión de la pieza se me ha ido el cursor aquí o que he movido el cursor y ya no sé cuál es el centro y me interesaba por las razones que sean porque quiero aplicar un alt r que sabéis que el alt r lo que te hace es pues eso crearte copias duplicadas vamos a quitar el este a ver estoy un poco el estar griposo te atonta bien queremos saber a veces nos interesa saber cuál es el centro si partimos partíamos de una circunferencia cuál es el centro de esa circunferencia vale o recrear esa circunferencia bien queríamos recrear esa circunferencia bueno pues hay una herramienta que si nosotros enseñamos por ejemplo tres vértices este este y este no sé si tienen que ser consecutivos o así también vale si más o menos vale nos va a calcular la circo una circunferencia acorde con los parámetros que le hemos dado generalmente necesitaríamos tres aristas y como veis nos lo va a acercar a la lista lo más aproximado posible dándonos un centro aproximado de esta figura incluso nos puede servir para replicar un replicar un una una circunferencia si sabíamos inicialmente cuántas aristas tenía cuántos segmentos conformaban esa circunferencia tal vez se adapten a la perfección a estos que tenemos aquí como vemos esto no no se adapta bien 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 más o menos vale pero si se aproxima bastante a lo que le hemos pedido y esto es básicamente lo que hace lo que hace este este addon bueno se me quedaba en el tintero algo más que también parece interesante mirad insisto yo os doy opciones vosotros ya le dais la utilidad que consideréis oportuno no sé hoy lo que me pasa con las teclas estoy con la mano tonta vale vamos a vamos a coger este vamos a coger este vamos a hacer mayúsculas de él rotamos está bien el ratón mío que tengo un ratón que de verdad se me deselecciona todo vamos a coger esto así vamos a coger esto así este así aquí este aquí vamos a quitar el cursor ese que me está molestando o sea el guizmo este aquí este así este así este así este así y este punto fuera este se ve que es un punto de puntos fuera vale vale lo mismo de antes lo hemos visto de esos rayos vale de pasada si yo quisiera conseguir el punto de corte para crear una malla que esto no suele nos puede pasar perfectamente vale porque hemos creado un bridge por ejemplo una unión de punta a punta y queremos que las aristas nos de ese punto de intersección vale para no tener que subdividir el verde la arista y demás aunque hay formas para hacerlo sin llegar a ese extremo pero bueno se puede dar el caso seleccionamos todo vamos a la opción a la herramienta tinicat y le decimos oye cálculame todos todos los puntos de intersección de las diferentes aristas que tenemos en el visor o que hemos seleccionado y pam ya lo tenemos parece que no ha hecho nada verdad pues si mirad como por arte de magia ahí tenemos las aristas que por supuesto pues bueno se puede ahí no vale bueno vamos aquí a quitarle la visualización esta tan mala y bueno y así con todo vale bueno pues esa es otra utilidad que nos encontramos con esta herramienta un segundito porque está resfriado un segundito corto esto un momentino eh ya está ya está sabéis lo que pasa que detesto editar porque renderizar vídeo lo odio si fuera a renderizar 3d pues aún aún pero renderizar vídeo es que no hay cosa que más odie que renderizar vídeo quien me conoce lo sabe vale pues entonces bueno ya hemos creado la posibilidad de con cuatro líneas que se cruzaban eh crear 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 una malla vale y que se me queda en el tintero ya con esto con tin y cat a ver ah bueno vale si nosotros imaginaos que tenemos en el aire veis que tenemos aquí las mallas que las he levantado no sé hasta qué punto le podéis vosotros encontrar la utilidad a esta herramienta en el sentido de que imaginaos que aquí tenemos vamos a crear aquí otro plano vale vamos a colapsarlo vamos a crear ahí un plano pero en el una vista ortográfica vamos con igual que antes con el mismo método en vértices ahí tenemos el punto lo obstruimos vale bien ahí tenemos tenemos una arista vale que por lo que veo la trayectoria puede estar en esta cara y queremos que llegue esta arista a esta a esta cara vale lógicamente tiene que pertenecer como hemos dicho al mismo objeto con eso eso como lo conseguimos pues podrían haber hecho de dos formas diferentes salimos al modo objeto y decimos control j no me deja no se puede unir no vale vale, vamos a hacer otra cosa vamos a hacer otra cosa imaginaos que yo tengo este vale y quiero que interseccione con esta cara pues tan sencillo como selecciono la cara creo que es así, selecciono el vértice herramienta TinyCut y selecciono la cara y una arista ah, bueno, pues una arista, esta arista con esta cara vale y ahí lo tenemos intersecciona completa, siguiendo la misma trayectoria de la línea, sin desviarse para nada porque un punto no tiene dirección una arista sí porque en realidad es un segmento vale, e interseccionaría con esta cara ¿para qué nos puede resultar interesante esto? pues ahora mismo no se me ocurre pero seguro que tiene utilidad seguro vale y bueno, pues ahora sí que creo que he tocado ya todos los palos de esta sí, lo he tocado todo he tocado la bisectriz he tocado la bisectriz he tocado ah, bueno, el punto de intersección este mirad, otra utilidad rápida vamos a borrar desde aquí que vamos más rápidos imaginaos por lo que sea que vosotros habéis hecho un plano, ¿no? vamos a ponerlo en el centro y empezamos bien un plano y vamos a ampliar esto el zoom vale hemos hecho un plano y hemos seleccionado sus vamos a seleccionar todas las aristas hemos creado a todas por igual vale un biselado más o menos detallado con más o menos segmentos con más o menos vértices en ese bisel un biselado convexo vale hacia afuera y queremos hacerlo ay, debería de haberlo hecho más afilado debería de haberlo hecho más afilado eso puede pasar ¿vale? ¿cómo lo hacemos? fijaos si yo escalo eso no es lo que busco si yo escalo en el punto medio eso tampoco es lo que busco yo no quiero que se me deforme esto yo quiero que me mantenga el eje perpendicular y horizontal que solo que solo se me escale el bisel pero no el resto vamos a ver más opciones aquí en individual ¿para qué solo afecte a eso? tampoco me está afectando a todo en aristas a ver tampoco es que me está afectando ¿cómo lo hago? muy sencillo mirad cogemos estas aristas al igual que antes se podían encontrar ¿os acordáis? en el punto de intersección yo ahora le voy a decir que me calcule que no me hace falta que me ponga las aristas adicionales y tal sino que única y exclusivamente me me calcule y me lo deje ahí el vértice de intersección de esas dos aristas hoy lo estoy dando todo de verdad bien pues nos vamos a tinicat nos vamos a tinicat y le decimos aquí vertex a intersección parece que no haya hecho nada pero si nos vamos a vértice vemos que ahí tenemos el vértice de intersección ¿de acuerdo? nos vamos seleccionamos tres de cursor vamos a decirle que ese será su punto activo mayúscula S cursor a selección y ahora sí si seleccionamos las aristas me da igual que hayan tres aristas que cien ¿vale? yo le he dicho que coja el punto donde se va a ir hacia donde se tiene que ir el bisel teniendo en cuenta estas dos aristas de referencia que he cogido como eje de escalado ¿lo veis? y ahora sí hace lo que yo quiero bien bueno pues esa sería otra opción que considero interesante se me queda algo más en el tintero pero bueno lo que se me queda en el tintero se puede resolver de diferentes formas mirad vamos a coger por ejemplo un plano ya que estamos con los planos insisto todo esto luego tiene una aplicación 3D pero si lo hacemos o lo explicamos en base a una geometría muy sencilla o tan sencilla como que es un plano pues luego cuando nos encontremos con una más compleja ya lo tenemos más que solucionar ¿vale? vamos a quitarle dos caras ¿vale? vamos a hacer una extrusión aquí no aquí voy a hacer como que me falta con control G me lo hubiera ahorrado pero bueno ahí y en el eje Z uy una extrusión chicos Alberto que la gripe te está haciendo y me cogería al igual que antes las dos aristas que sé que se van a cruzar en el espacio y voy a crearme ¿veis? esas aristas y abajo igual no me la interpreta como le he dado a MR a ver si colaba pero no me la interpreta como una acción no sé por qué no me la interpreta como una acción ¿vale? con esto es igual porque al darle a MR me da me da destrucción una pena porque esto pues sé que esto sé que me vais a decir que se puede hacer de otra forma que ahora lo veremos bueno se puede hacer de mil formas y rápidas todas ellas sin necesidad de tin y cat ¿vale? ahora veréis cuando es cuando es necesario tin y cat vale y aquí ya pues ya lo tengo ¿no? ya lo tengo incluso seleccionando las aristas pues eso que me ahorro en tiempo bien de hecho me diréis a ver yo para hacer esto que tú has hecho no me hace falta ese truco porque yo me cojo sin tin y cat ni nada y aquí le digo que se acerque al punto con control me llevo me localizaría que se acerque al vértice que con control pulsado me acerca al vértice más cercano y con este me lo cose ¿el qué? la extrusión de la lista vamos a coger esa lista y le decimos hazme una extrusión y cósemela aquí y esta me la cosas aquí y esta me la cosas aquí ¿vale? y voy súper rápido y ni tin y cat ni leches ahora yo voy a decir una cosa mirad ¿qué pasa? cuando g x cuando yo me encuentro ahora con esta situación espera ahí no espera x con esta situación a ver sí vale me encuentro con esa situación y ahora ¿cómo hago yo la extrusión? para que imaginaos que yo lo que quiero es que este ángulo tenga esa continuidad ¿vale? vamos a ver si puedo utilizar ese truquito que hemos visto ahora rápido de la extrusión que utilizamos todos sin tin y cat a ver si somos capaces o si soy capaz hay un truco pero bueno no lo voy a decir porque si no entonces tin y cat no tiene sentido vale destruyo esto y ahora como ¿qué? ¿de dónde cojo yo los datos? aquí en el aire me voy al 7 y lo destruyo bueno ya he destruido no voy a destruir dos veces en vista ortogonal por supuesto no en perspectiva ¿y qué? así a ojo ¿eh? y más en hard surface que te equivocas y han metido la pata hasta el fondo ¿os dais cuenta? ¿dónde es útil? ¿os dais cuenta? claro aquí para hacer esto sí pero para hacer lo que yo quiero que era un acabado en un cuate y en un tris si fuera en un tris en un triángulo pues de maravilla pues mirad cogemos esto y esto ahí sí que es útil este ahí sí que se luce ahí sí que se luce ahí sí que da gusto utilizar el cacharrito del tin y cat y dices madre mía qué herramienta y ahora sí que ahora sí que le damos la utilidad que se merece ahí está trabajando para nosotros a todo gas tin y cat ¿qué os parece? bueno eso son por las normales ¿eh? es que las normales se han quedado que esas son las normales ahora recalculamos normales y se acabó el problema ¿vale? ¿qué os parece? ¿veis la potencia de tin y cat ya? ¿la estáis viendo? que esto se podría hacer también esto se podría hacer también de otra forma que daría lo mismo que lo he visto también en tutoriales lo he visto en tutoriales y además de gente muy potente que esto se podría hacer a ver por el eje X venga imaginamos que se nos ha quedado un churro ¿vale? aquí no aquí que lo hemos destruido de cualquier forma ¿qué pasa aquí? ¿que no me deja moverlo? así y se nos ha quedado un poquito de aquella forma así ¿vale? y no queríamos eso y no queríamos eso hay tutoriales que te dicen pues mira te coges de aquí a aquí y este vértice pues o lo borras bueno como estamos en 3D y los de abajo y los que han quedado abajo te los llevas al sitio con GX pero eso suponiendo eso suponiendo que puedes hacerlo porque te encuentras en el plano bueno ahí ahí ojo ojo con el ojo GX ¿vale? ¿vale? y llegas al mismo resultado pero has hecho una chapu una chapuza no va a ser lo mismo ¿vale? con Tinicat pues se llega de una forma rápida yo creo que cada cosa cada herramienta sirve para una cosa y concretamente Tinicat para esas cositas pues es bastante bastante útil y dicho esto compañeros ya os he explicado a grandes rasgos lo que se puede hacer con Tinicat dentro de la malla nos podríamos a entrar en detalle por ejemplo cosas que solemos hacer mucho por errores o yo que sé aquí por ejemplo igual hay gente que dice no no yo nunca hago esto bueno si no la hacen mejor para ti ahora que intentamos unir este y este si con de aquí a aquí a ver de aquí a aquí con una F perfecto bueno de hecho cogemos y ya lo tenemos relleno vale perfecto pero ojo ojo que las cosas cambian vamos a borrar también este para que sea más completo más exagerado queremos recrear el hueco central vale y hacemos esto de aquí a aquí y la J no funciona porque la J solo funciona cuando tienes caras para poder tener datos sobre las caras y poder hacer intersecciones sobre aristas y crear un punto entonces ahí solo funciona la F y aquí te creas otra F vale bien voy a llevar esto ahí para que se pueda ver bien pero entre esta intersección entre esta arista y esta arista ahí no hay nada no hay un no hay un punto central y muchas veces lo que hacemos es decir pues subdividimos vale aquí sí que se podría subdividir cada uno de ellos y si subdividimos se te va a quedar como son del mismo tamaño porque es simétrico se te va a quedar el el vértice de subdivisión de cada arista en el centro entonces lo único que tienes que hacer es unir y ya está pero Tinicat es más sencillo Tinicat no calcula si coincide o no coincide o lo tienes tú que desplazar porque a veces dice bueno pues lo desplazo así y ya está no Tinicat hay otra forma de hacerlo hay otra forma de hacerlo ya lo sé que hay otra forma de hacerlo yo os lo voy a enseñar vale Tinicat lo que hace es cogerte y decirle bueno pues ya está créame ese punto de intersección y ya lo ha creado me da igual donde esté si está en el centro si está aquí y esté donde esté vale y ya tendríamos ya tendríamos esto perfecto vale vale ahora también me diréis ya pero no hacía falta eso si yo tengo esto simplemente le hago pulso a la F selecciono le doy a a ver a relleno de cara incluso hay una opción de caras creo que es no sé si se llama se llama grid fill creo que es el grid fill vamos a ver en caras o en aristas en aristas creo que es controller que te dice ah pues no si es este ¿no? este bueno este simplemente te lo rellena así pero creo que grid fill vale vamos a ver si el grid fill funciona ya nos hace directamente automáticamente nos hace el el relleno selecciona dos looks ah bueno tienes que seleccionar dos looks vale entonces seleccionaría este y seleccionaría este y podría decirle grid fill vale ya me lo haría también ¿veis? que rápido vale y además me lo hace bien o sea no duplica ni me lo hace bien con grid fill vale también se puede hacer otra forma también podemos coger grid fill es rapidísimo lo más rápido también se podría hacer pues como hemos hecho antes seleccionamos los vértices o sea las aristas le damos a la F de fill y luego con join o con si cogemos este esta ya está hecha o que parece que no la hecha ah porque me había dejado ahí una una caravana una lista voy a borrarlas vale ya decía yo digo no puede haber aristas aquí vale vale y con join ya lo tendríamos también unido vale pero bueno que sepáis que esta la herramienta tinicat que es bastante útil y socorrida y que para para modelar con vértices para mi es una es una maravilla y es un complemento dicho esto un fortísimo abrazo compañeros nos vemos en en alguna otra reseña vale a medida que voy aprendiendo pues voy mostrando lo que me ha llamado la atención chao